Prueba de sonido, uno, dos, tres, acción. Ah, fue puta lo que ríe. Gracias y verdad, uno, dos, tres. Hola, bienvenidos a nuestro canal, esto es Juana y Paul San. Y si es la primera vez que ves nuestros videos, no olvides suscribirte y darle me encanta, me gusta, me corazón. Además de activar las notificaciones para que estén muy pacientes de todos nuestros videos. Bueno, el día de hoy, como saben, es nuestro tercer video. Entonces quisimos hacer algo, pues, divertido, loquito. Esto se va a destontrar la... Bueno, la cosa consiste en que les vamos a hacer una especie como de... Historia. 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 Bueno, una esclase de inglés a la basura. Vamos a hacer una historita de... De una historia. Que pasamos juntas. Entonces les vamos a contar, pero mientras que vamos contándolo, no podemos decir la palabra ni sí ni no. Si decimos sí, guaro. Esto es aguarde. Para los que no saben, esto es alcohol. Muy perjudicial para la salud. Aclaramos de que somos... Mayores de edad. Escucha, no le da pena mostrar eso. No, porque me voy a olvidar. Yo sí me voy a ofender. Somos mayores de edad. Ya tenemos 18 años. Es más malo que eso se se equivoca. Bueno, ya somos mayores de edad, entonces ya podemos tomar alcohol. No lo hagan antes de ser menores de edad. Porque es muy malo. Sí. Vamos a empezar con la historia. Y si decimos sí... Los huevos. Si decimos sí, tomamos. Si decimos no, con huevito. Nos levantamos un huevo en la cabeza. Y nos maquillamos hoy. Sí. Resulta que en nuestra ciudad hay unas fiestas que se llaman San Pedro. En junio empiezan como es. Es como un festival. Un festival, algo así, que le llaman San Pedro. Nuestra ciudad y nuestro departamento. Y todos los demás. Sí, 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 sí. Dijo sí. ¿Dijo sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No. Sí, sí, sí. Dejó claro que yo me emborracho. Con el olor, amiga. No, está en una yo. Dios, parcial, esto va en contra de todo. Harto, harto. De la edad. Ole, la próxima vez. Sí, vamos a ver esto. Mami. Por favor, ya no. Mami. No, mi mamá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Sí, sí, por favor. Ya huele a descontrol. Que con el don fue a... Prosiga. Prosiga. Espera, espera, que quiero pensar bien las palabras antes de decirlas. Resulta que hacemos eso. Bueno, en estas fiestas hay descontrol. ¿Verdad? Una vez. ¿Verdad? ¿Verdad? No. ¡Ay no! ¡No! ¡La odio! ¡Odio, Mara! ¡Odio, Mara! ¡La odio! ¡No! ¡Me había sacado! ¡No, no, 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 no! ¡Pasame el bus! ¡Pasame el bus! ¡Pasame el bus! ¡El bus! ¡No, pas! ¡No, pas! ¡Pasame el bus! ¡Ay, qué asco! ¡Fue lo primero que tengo! ¡Fue lo primero que tengo a mi papá! Mi pantalón, el caso es que en estas fiestas todo se descontrola, entonces yo encontré a Juana en todos los desfiles y una vez nos encontramos y Juana andaba ya prendida, o sea no le... ¡Tao! ¡La madre! ¡Paseme esto! ¡Paseme esto! ¡No! ¡Pasito! ¡Pasito! La cobertura acaba de decir si todo el tiempo. ¡Que fue eso! Un corte. Venga, venga regalo, pasito para que ya no me... Oye Karika me lo sé que es verdad que me está haciendo. Me parece cuando lo hace el huevo. Yo sabía, yo sabía que esto iba a pasar. El caso es que quiero pensar muy bien antes de hablar. El caso... ¿Cuándo se estaba borracha? Algo así. Y se venció con alguien. No le digas. Quizás. El caso fue que... Porque había unas carpas que todos los años se hacían. Entonces era como una... Una vaina donde hacían shots y todo eso. Y no nos dejaban... Y yo dije, espera. Yo voy y hablo con ellos si nos dejan entrar. Entonces... ¡Si nos dejan entrar! ¡No! ¡No! ¡Dinos! ¡Dinos! ¡Si nos dejan entrar! ¡No! Dijo no. ¡No! 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 ¡A mi hijo! 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 ¡Pasito! La traición. ¡Pasito! ¡Pasito! Que yo le dije, yo le dije, no, 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 no. Pase porque es que mire, la parecita, usted también tiene que orientar conmigo, ¿oyó? Pasito, 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 pasito. Amiga. ¡A mi hijo! 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 ¡No te tocó balnearlo! ¡Yo no sé! Yo no sé, pero es solo a favor de pintar. Bueno, bueno, el caso es que quedamos... ¡Ah! La carpa, la carpa. Entonces... ¡No, no te dan en... ¡No! Se da la limón, pero... ¡Llegaron los huevos! ¡No! ¡Llegaron los huevos! ¡No! ¡Llegaron los huevos, sí! Entonces, pues, baila. Baila. Y entonces... ¡Ya estaba muy... ¡Baila, baila! ¡No! ¡Baila, baila, baila! ¡No! ¡No, no! ¡No, baila, baila! ¡No, baila, baila! ¡Ay, yo voy por más huevos! Bueno, hagan el video bien, baila. Bueno, el caso es que yo estaba pues un poquito prendida, entonces ella me encontró como bailando ahí con todo el mundo y había una vieja que me caía re mal, yo resulté siendo amiga de la vieja y había, tome, es loca, tome maldita, no, 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 ahora no así, sino a chorro, hágale, 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 yo odio eso, bueno, si ya me olvido toda la historia, ya estoy vuestra mierda, bueno, Juana le caía mal a una niña, luego, ya sé cómo, Juana, yo pues en ese entonces tenía unos amigos y mis amigos me estaban invitando a que fuera con Juana y pues no, usted me estaba, usted me estaba, no, usted me estaba, ¿quién va a comprarme los juegos? ¿Qué? Pache mire, mire guato te da muy pala, mire, esto es de satánica, es muy satánica. Pache no, uy, espérenme, no, 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 déjeme amiga. Amiga, es un tratamiento para el cabello. Juana, es un paciente, mire, ya estoy todo pegache, yo me mostré. ¡Uy no, mamita! ¡Este me voy a elegir, tía! Yo me lo he hecho solita, se lo juro que yo me lo he hecho solita. Por hacer más, este es menor. El caso es que San Pedro es descontrol, entonces como San Pedro es descontrol, todo se volvió al revés. Yo me hice amigas de las que odiaba, esta terminó con un... Yo estaba confundiendo el acompañante de ella, un amigo, el acompañante de ella lo estaba confundiendo con otro niño. Entonces yo le dije como, ay, usted, que no sé qué. Y luego yo le dije, ole, ¿es descontrol? Y me dijo, no. Hay huevos, baila. Ya acabaron los huevos y entonces vamos a... Contrajo. Esto es descontrolar. Apá, no me encanta. Me encanta, pero me encanta el efecto que hace en mí. Bueno, entonces yo iba con un acompañante y Juana lo confundió con... ¿Con otro man? Sí, con otro... Y yo le dije, le dije por la mía, ese es no sé quién. Y él le dijo... Yo le dije... Tal vez... Estoy pensando en un sinónimo. Y Juana, Juana aún así le exó la madre. Y luego el male dijo, oye, no, no soy yo, no soy yo, no soy el que dices. O sea, yo fui con una, yo fui... Oye, no, no soy yo, lo crees ahí. Con eso, con el parce, me chocó como todos los huevos, hágale. Y yo... ¡Post! Estoy cayendo. Si lo voy a llevar, se lo voy a ir mamá. Sí, sí, sí. Listo. Entonces todo... Conocé el peor huevo. Entonces todo como que se volvió... Cuando yo me encontré a Laura, yo estaba como en un grupito de amigos. Y ella, ¡OLE! Y iba cruzando. Y yo, ¡OLE! Y yo, ¡Aaaah! Yo ni siquiera sabía. La verdad, solo porque yo me contaba que era un grupito. ¿Qué? ¡Nada! ¡Nada! Ella, ella no estaba... Ni hablar, güey. Entonces resultaba que el amigo del grupo de ella salió cayéndole a ella. Y había otro que también me estaba molestando. Y yo le decía a Laura, ¿cómo es lo que yo le decía? ¡Tápeme! ¡Tápeme, tápeme, tápeme! ¡Tápeme, tápeme, tápeme, que no creo que... Se le untó el ganado, para que me entiendan. Se le untó el ganado. ¡Usted sí! No, no, yo le ponía... ¡Usted sí! ¡Usted sí! No, yo me lo hago solita. Yo me lo busco. ¡Me toca a mí! ¿Escucharon mis dientes? Y así como repetir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los dos nos ahí podrían encontrar. Entonces yo usé la polanía. Los dos no se pueden encontrar. Chúpenlo. Chúpenlo. Poquitito, poquitito, ya nada. Habla bien la boca, mamita. ¡Por los amores que no funcionaron! ¡Eh! La soltera. Nos pusimos solteras en el mundo. ¡Esa fue la soltera! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, pero fue conciencia. Son todos conciencia. Son todos conciencia. Sí, pero... Ya me margué. Sí, fue conciencia. Bueno, está. Sigamos. Es que los dos no se ponían ni cuidado. Yo no le ponía cuidado a ninguno de los dos, sino que uno tenía... Era como... Yo no le ponía cuidado. No, Patsy, yo ya. Vamos a llegar a la otra. Sí, vamos a llegar. Por los amores nuevos. No se amane. Agüita, por favor, agüita. Vamos, vamos, vamos. Mira. Yo termino de contar la historia. Ellos... Mira. Ellos... Si no, no van a estar entendiendo nada. Entonces... Pasó la noche. Llegó la noche. Ella tenía un ex. Y el ex... En ese momento nosotros... Andaba con la nubia. En ese entonces... O sea, en esas fiestas todo el mundo se encuentra con todo el hijo. Ney, vaso. No puedes. No puedes. Este juego no me gustó. Por las materias que partieron en algún momento en el colegio. Bueno. Entonces... Oye, por la noche. ¿Qué tal? La rumba. Porque eso ya... Eso que... Cuando llega a San Pedro. Ponen... Como 30 carros. En un lugar. En un lugar. En un lugar. Los jóvenes se hacen en un lugar. Mira por el frente. ¡Postelo! Entonces ponen música y eso era muy tistoso porque uno iba a una esquina y había ollenato. En el centro había electrónica. Y en la otra esquina había electrónica. Entonces Juana se la pasaba así. ¡Pim, pim, pim! De una en todas. Y yo perdí buscando a Juana. Oye, es una búsqueda. Este video se trata de aquí. Yo me corté muy juiciosa. De hacerme bullying. De hablar mal de mí. No, amiga. Yo no sé. Por fin. Yo dije... No sea videosa. No sea traumática. Mi primera etapa de ebria es no sentir los dientes. ¿De acuerdo? No sentir la boca. No sentir la cara. No sentir la cara. No sentir la cara. ¿No lo sientes? No, no siento los dientes. Es que bueno, no siento los dientes. Yo creo que la cara tampoco lo sientes. No, parce. Esa es la tercera etapa. Y la cuarta etapa ya es... Siga. Una regadera con Roque. ¡Ya! Siga, Juana. ¡Juana! ¡Uy! Bueno. Y esto es todo por hoy. ¡Gracias! ¡No! No, 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 no. ¡No! Vamos a terminar esto. ¡No! El caso fue que ella... Dijo no. Dijo no. Y todavía seguimos en el momento. Pero no, faltamos. ¿Qué? 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 No, no. Es lo que yo puedo hacer. Es lo que yo puedo hacer. Es lo que yo puedo hacer. ¡Qué mierda! ¡No! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Por la mamá! No, no, espere pasito, no pues yo no puedo salir, no, por la mamá. Le doy poquito porque ya no puede más, pero esto sí, no más, no más, yo soy la seriaca, no más, no más caro, este el rey guardo con un oleado. Luego, yo me fui temprano, yo me fui temprano, yo me fui temprano, yo me fui temprano. Sí, ella... Sí, ella. ¿Por qué? ¿Por qué es tan tonta? Ay, no, dejemos otra parte. Sí, por favor. Ella estaba pendiente del ex. Uy, se estaba pendiente. Uy, se estaba pendiente. Uy, se estaba pendiente. La vieja, el man. No pasa, pasa, yo me lo tomo. Como chiquero. Uy, yo me he estado haciendo todas las heridas, qué oso. Hoy les voy a cortar varias partes porque... Sí. Queremos aclarar que los niños menores de 17, 18 años... Los niños de 18 años no deben tomar este tipo de bebidas, traen muchas consecuencias. ¿Qué pasó, amiga? Yo estoy explicando que trae muchas consecuencias y dije, por favor, no tomen esto. Esto es para mayores de 18. ¿Qué pasó, amiga? Aparte, aparte... Quema muchas neuronas y puede quedar tonto, madre. Ay, no. Para los aperos descontrol y nos encontramos a nuestros... Todo el mundo, todo el mundo. Yo me hice amigas. Yo me hice amigas de mis enemigas. Aparte, ¿se acuerdan que yo iba a pelear con una peleta? No, terminé así. Así. Ya lo mató el tiempo. ¿Por qué me toca? Ya le voy a playar. Le voy a volar. Le voy a la caña que nos gusta. Por favor, la pueden poner... Buenas Toursday. Para hacer inglés. Toursday, dice ella. Toursday. No dice Toursday, sino Toursday. Marí, qué único que va a ver esto. Ella se llama... O sea, ella dijo... Ay, yo conozco al man que está poniendo la música. Y todos le dijeron... ¿Otra vez? Y todos le dijeron... Y todos le dijeron... Y todos... No. Y todos le dijeron... Polanía. 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 Venga. Estoy pensando en el sinónimo. No dijeron eso. Tiene novia y van a hacer problemas. Van a hacer para problemas. Hágale, maldita. Maldita. No, hágale. Hágale, Laura. Yo tomaba... Yo... Mire, todos los huevos están en mi casa. Ya estoy, María. Hágale. Pero ella antes del video... A mí eso no me coge. No. A mí, no. Acámosle con huevo porque a mí eso me da igual. Mírala, mírala. Aguita. Aguita para mi gente. Para parar, para... Ya. El caso es que le dijeron... Venga, que esa niña es para problemas. El man estaba con la novia y la novia era re problemática. Y ella... Tranquilos. Yo voy. Entonces ella la saludó como... Ella lo saludó como si nada. No sé qué. Será que me puedes poner la música, no sé qué. Y la vieja... No. Ella como si nada. Como si nada. Entonces ella... Porque no queda como... Pero vuelve a dejar la tomada porque yo estaba hablando. Porque yo estaba hablando. Asusté. Ahora está para decirlo. Asusté. 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 Ya, María. Qué pena. Vente. Comporte ese carajo. Es de verdad, ¿no? Esta es nuestra canción. Ah, sí. Que le dije bien, mamita. Tuesdays. Tuesdays. Yeah. Tuesdays. Ay, no. Pues Daniel le pide 5. Soy nivel 1. Bueno, esta era nuestra canción. Es. Es. Es nuestra canción. Se llama... Para por lado. Ah, no. Daniel, mi momento. Para otro lado. Ya. Ya. Este. Este lado. Este lado. Oh. Eso es nuestro. No lo sé. No lo sé. Me he dicho. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Mucho por hoy. Bueno, el caso es que ella fue. Y la novia llegó. O sea, Polonia Toda Diva, llegó y dijo, ay, cuando nos pones la música, chao. Entonces llego y se pone por la pasión Como siempre Sí Y la vieja llegó y digo Chao Véngase Chao Y llegué a toda una de ellas Sí, y llegué a toda una de ellas La historia continuará Porque Juana y Polsán ya están bien nervios Entonces no podemos continuar con el video El caso es que ese día hubo descontrol Como todos los chaperos Los Ligues se juntaron La apertura al champañero Sí Los Ligues se juntaron Nos volvimos amigas de nuestras enemigas Yo terminé en el baño Con la exnovia de mi exnovio En el mismo baño O sea, ella tapándome para yo orinar Se lo jodió Quieren otro story time Story time Dejen sus comentarios Si quieren con trago Con otra cosita Con huevo Con lo que ustedes quieran ¿Sí? Sí 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 Esto fue todo por hoy Este video fue Esperamos que los hayan divertido mucho Como dijo Polsán Déjenos en los comentarios Que quieren Que les gustaría Que hiciéramos Un me gusta Como les dijimos Es un video como muy pendejo Como este Y otro video pues Un poco de mejor O sea, más contenidos Eso Eso fue todo por hoy Suscríbanse Denle like Compártanlo Ya Compártanlo Corte ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video